El amor que he perdido El amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Siempre decías que me amabas, pero mi espalda tú me dejan dañar Por eso es que nuestro amor no va a casar Tal vez no sabes cuánto que me lo siento Aunque tú nunca me amó, tú no lo hayas ocultado Tus labios te decían y tus ojos me he rechazado Por eso es que yo no me quiero, ya no me creo Yo quemé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo quemé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver